En el mercado interno, Uruguay se preocupaba de dar garantías a los compradores extranjeros. Al mismo tiempo, celebra que los gobiernos del Frente Amplio se hayan apegado a políticas económicas ortodoxas que heredaron de otros gobiernos y a prácticas gracias a las cuales el país es atractivo para la inversión. Sin embargo, la publicación advierte que no todo es color de rosa, entre otras razones porque el ritmo de crecimiento cayó en 2015 sin volver a recuperar su nivel, porque la economía parece demasiado dependiente de las exportaciones que representan una quinta parte del PBI y porque la inflación y el déficit presupuestal son demasiado altos. Todo esto al tiempo que critica la rigidez del mercado laboral, asegura que el sistema educativo necesita reformas y advierte que la población está envejeciendo. Los uruguayos dan por sentado las buenas noticias, ahora en cambio se están concentrando en su descontento. Señala al hacer referencia al movimiento Un Solo Uruguay, gracias a cuyas protestas opina la revista, la popularidad del gobierno... ...tónico del 27% y señala en la elección del próximo año, el Frente Amplio podría perder el poder por primera vez en 15 años. ...presentar y lo...